hoy vamos a aprender a perfilar unas cejas para dama lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de gel de afeitar en la zona donde vamos a rasurar deben esparcir muy bien el gel en el lugar donde se va a pasar la cuchilla para que no genere ningún tipo de irritación después de aplicar el gel vamos a iniciar en la parte superior vamos a trazar una línea recta de esta manera hasta el lugar donde comienza la curvatura de la ceja recuerden en forma recta realicen este proceso con mucho cuidado y con mucho pulso no vayan a pasarse del límite de la ceja la idea es mantenernos sobre el crecimiento natural de la ceja no vayamos a dejarla muy delgada después de realizar el primer trazo recto vamos a realizar el trazo de la curvatura este va a ser en forma recta también de la siguiente forma aquí lo pueden observar viene una línea recta desde la curvatura hasta la punta de la ceja recuerden no sobrepasar los límites de crecimiento natural de la ceja vamos a limpiar aquí esta parte donde inicia la ceja esta parte la vamos a llevar tomando como guía el ancho de la nariz este nos va a servir como guía de dónde debe empezar la ceja después de haber limpiado aquí la zona donde comienza la ceja vamos a trazar la línea de la parte inferior debemos trazar una línea de forma paralela a la superior la que ya hicimos antes vamos a hacerlo con la punta de la navaja empezamos a limpiar trazando una línea recta en forma paralela a la superior cuando lleguemos a la curvatura de la ceja empezamos a arquear la línea para unir con la punta de la ceja de la siguiente forma aquí estoy usando la punta de la navaja recuerde aquí ya pueden notar como he quitado los pelitos que estaban creciendo vamos a limpiar nuestra hojilla siempre limpiemosla en papel no la limpiemos en nuestros guantes como muchos acostumbran ahora vamos a pulir un poquito y terminar de quitar todos los vellitos con la parte inferior de la navaja vamos a pasarla nuevamente para que el afeitado quede más al ras de esta manera la idea es que no quede ni un solo pelito por ahí a la vista y después de haber limpiado todo el espacio inferior de la ceja vamos a coger un cepillo que tenga cerdas un poco duras para peinar las cejas y arriba esto porque lo hacemos pues ya limpiamos la parte superior y la parte inferior pero hay unos pelitos de las cejas que son más largos que otros entonces vamos a nivelarlos todos los peinamos hacia arriba y de esta manera pasando la navaja hacia arriba vamos a empezar a quitar todas esas punticas que sobresalgan de la forma natural de la ceja con mucho cuidado y mucho tacto después de esto limpiamos el gel que quedó por ahí de excedente y con un cepillito ya de cerdas un poco más suave vamos a peinar peinamos la ceja aquí pueden ver ustedes ya el perfilado como ha quedado en este lado antes de realizar algún tipo de retoque vamos a verificar cómo es la forma de la ceja aquí podemos notar que ella tiene un espacio pequeño en la curvatura donde no tiene mucho pelo esto puede hacer que la ceja se vea un poco incompleta pero ya les voy a decir cómo le podemos solucionar un poco este problema a nuestro cliente para que ellas se sientan un poco más a gusto con sus cejas este problema se puede presentar en muchas personas que no les crece mucho cabello en su ceja o que de pronto alguna vez se las perfilaron mal y le depilaron mucho pelo entonces le quedó el hueco allí entonces ahora les voy a explicar cómo lo hacemos vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en esta ceja lo vamos a realizar en la otra en esta zona de la parte inferior de esta ceja voy a utilizar primero la cola de la navaja en la ceja anterior yo utilicé primero la punta ya que yo soy diestro pero en este lado voy a comenzar utilizando la cola para comenzar a quitar esos pelitos que están por ahí que son los que no necesitamos en la ceja de la siguiente manera trazamos una línea recta en forma paralela a la línea superior recuerden hasta llegar donde comienza la curvatura allí ya empezamos a arquear nuestra línea para unir con la punta de la ceja después de haber quitado esos pelitos volvemos y repasamos con la punta de la navaja en contra del crecimiento del pelo recuerden siempre estirar la piel para no ir a generar cortes ni lastimar a nuestro cliente a la a a ¡Suscríbete al canal! Repetimos todo el procedimiento de la primera ceja, peinamos hacia arriba, quitamos excesos. ¡Suscríbete al canal! Para llenar esos espacios donde de pronto les falta un poco de pelo para llenar la ceja. Utilizamos una sombra con un color similar al del cabello de nuestra cliente y un pincel plano como este que ven aquí. Lo que hacemos es untar un poco nuestro pincel de sombra, no lo vayan a untar mucho porque esta sombra pinta muy oscuro. Entonces con un poco es suficiente. Vamos a empezar a pintar no desde el comienzo de la ceja sino un poco más a la izquierda. Como lo notan aquí. ¿Por qué? El primer pincelazo es un poco oscuro. No queremos que el comienzo de nuestra ceja quede totalmente negro. Entonces vamos a empezar a pintar un poco más adentro. Difuminamos un poco la sombra y ya después de haberla difuminado, ahí sí nos vamos corriendo un poco hacia el comienzo de nuestra ceja, como lo notan aquí. Lo que queremos es generar un efecto natural. No queremos que quede muy oscura ni que se vea tan pintada. Sin salirnos de la forma natural ni de la forma ya perfilada. Si necesitan recargar su pincel, lo recargan untando muy poco, no vayan a untar mucho para que no les quede la ceja tan oscura. Ahí ya pueden ustedes notar cómo se va retocando la ceja y se va puliendo un poco más el trabajo. ¡Suscríbete al canal! Aquí en la zona que les dije anteriormente que les faltaba un poco, vamos a recargar nuestro pincel para oscurecer un poco esa zona. Así completamos el espacio que le hacía falta a la ceja. Aquí ya pueden notar el resultado final. El trabajo queda mucho más pulido. Pueden comparar con la otra ceja. Vamos a repetir el procedimiento en la otra ceja. Empezamos a pintar, recuerden. No desde donde comienza la ceja, sino un poco más allá. Para que no quede tan oscuro. Después de haber difuminado, ahí sí pasamos al comienzo de la ceja. Esto lo que va a generar es un efecto como un desvanecido, un pequeño desvanecido de color. Va a empezar de un tono un poco más suave a un tono más oscuro. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya pueden ver el resultado final de este perfilado de cejas para dama. Espero que les haya servido mucho este tutorial. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Muy pronto estaré subiendo más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.